Cansados, agotados, en una chamba fenomenal con las abejitas, ellas están por acá volando a mi lado y mire, que rico mmmm ahí está el espirulino que tal el espirulino? excelente, imagínense lo que hacen las chaparritas, la polinización, este tomatillo cuanta producción, cada vez que venimos acá como alimentar las chaparritas recogemos siempre bastante, y esto también vamos a preparar un mejunje como se llama esto? tomatillo 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 les vemos acá pero el su nombre, como conoce mucha gente, ¿ya? agua y manto agua y manto mira a ver si presten miren por acá miren cómo están aquí trabajando las niñas ellas trabajan ahí tomen por favor eso es siga usted, mire para que la gente, los amigos de otros países también, seguramente lo conocen con otro nombre, ahí está, miren este es el frutito mmm refrescante, oiga está son las bondades las delicias que nos da la vida amigos míos en Cajamarca chaparrita avis, yo quiero decirles que hay que ayudarles a estas niñas que barba fresquecito mmm después de cuidarlas a ellas mire usted no, no mira amigo la biodiversidad en nuestra ecología gracias a la polinización de las abejitas ellas polinizan según los estudiosos un 70% aproximadamente los alimentos que nosotros ingerimos por eso tenemos que ayudarlas cuidémoslo amigos míos si ven un panal de un enjambre que llega a su jardín ayúdenlas bueno, hay que llamar a un apicultor ellos si están preparados para poder recoger estos enjambres que Dios me lo bendiga cuiden mucho a las abejas porque de ellos depende la biodiversidad genética en nuestros jardines si usted puede por favor siembre siembre una planta que sembrar es sembrar vida sí 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 sí